Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal. Y bueno, en referencia a lo que pone en el título del vídeo, creo que si os pregunto, no hay mucha duda. Si yo os pregunto aquí ahora mismo en el canal, conociendo ya desde hace unos años como os conozco, ¿qué preferís? ¿Cantidad o calidad? Yo creo que la respuesta está clarísima. Lo ideal siempre es las dos cosas juntas, pero si hay que elegir, supongo que la mayoría de la gente aquí respondería calidad, en general y en casi cualquier ámbito. Bueno, pues en YouTube, para YouTube, la cantidad tiene más valor. Para el algoritmo, cuando me refiero a YouTube, me refiero al algoritmo de posicionamiento y de feed de los vídeos, es decir, el algoritmo que determina si tu feed en las suscripciones llega mejor o peor, es decir, si la gente que está suscrito a tu canal ve antes o después mejor o peor los vídeos que subes, sabes, esto típico de mucha gente que dice, oye, es que has subido un vídeo y no me ha aparecido en las notificaciones de las suscripciones. Ese es el feed al que hago referencia. Tu posicionamiento en tus vídeos, en la barra de búsquedas, en la barra de resultados, cuando alguien busca un juego, lo arriba que aparecen los vídeos. Eso también depende del algoritmo al cual estoy haciendo referencia. Si tu vídeo aparece en las recomendaciones de otros vídeos, todo eso, ¿no? Todo lo que sería el algoritmo que determina el posicionamiento y la visibilidad que tiene un vídeo. Bueno, pues para ese algoritmo, en YouTube, vale más la cantidad que la calidad. Se recompensa más un canal que suba 7 vídeos en una semana, aunque sean morralla, esos 7 vídeos, aunque sea tirarle piedras a un gato, quemar una lata, lo que sea. O sea, eso tiene mayor valor, para el algoritmo, insisto, que un canal que en esa misma semana suba solamente un vídeo de buena calidad. Es increíble, ¿no? Pues así funciona. Esto es algo que yo ya sabía, pero que se confirma. Y diréis, hostia, ¿y esto ahora? ¿A qué viene este tema? ¿O por qué te has dado cuenta ahora de este tema? Como digo, es algo que ya se sabe, esto es algo que se comenta, pero ya en el propio canal lo hemos podido experimentar a raíz del evento veranego que terminamos aquí hace unos cuantos días y precisamente por eso viene este vídeo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esos 10 días seguidos subiendo vídeo, los vídeos, unos con otros, han hecho mucha más fuerza. Es decir, los vídeos, yo sé el tráfico que tiene el canal. Yo mi canal sé el tráfico que tiene, sé el público que movemos actualmente, más o menos, y sé que cuando es un vídeo de un tema así más importante, se suele mover entre más gente, pero cuando es un gameplay, cuando es una partida o algo, yo más o menos sé las cifras en las cuales se mueve el canal. Entonces, 10 días seguidos, y que esos 10 días seguidos haya habido varios miles de personas en cada vídeo viéndolo, significa que se ha movido mucho más lo que hemos estado subiendo. Entonces, eso al final lo que digo, demuestra, y hay más ejemplos como este, no es el único, pero un ejemplo muy concreto y muy reciente es el del evento veranego. Entonces, es por eso, porque para YouTube el hecho de que durante 10 días seguidos subas vídeo, tiene más valor que si subes menos vídeos, aunque sean de mayor calidad. Quiero decir, para YouTube es intrascendente, para ese algoritmo es intrascendente el contenido que hay dentro de un vídeo. Lo que cuenta es que se ha subido vídeo. Lo que ahora me parece increíble y también al mismo tiempo lamentable. Pero bueno, es lo que hay. No vamos a descubrir ahora las reglas del juego. Sin embargo, puesto que estas son las reglas del juego, vamos a jugar con esas reglas. Sí. Y nadie se asuste, que ahora diréis, hostia, pero el Lóbulus, ¿vas a empezar a subir telebasura? No, por supuesto no. Por supuesto que no. Me refiero a que, bueno, he estado pensándolo un poco, el evento veranego ha tenido muchísima aceptación, mucho apoyo por parte de todos vosotros. Entonces, eso es un evento esporádico que vamos a hacer de vez en cuando simplemente, pero lo que sí he estado pensando estos días es que vamos a intentar subir alguna cosa más aquí al canal. Ninguna locura, ¿eh? Simplemente me refiero a que si estamos subiendo ahora, pues, 3-4 vídeos a la semana, pues vamos a intentar subir en vez de 3-4, 4-5. Vamos a intentar subir un poquito más, ¿vale? Puesto que eso es lo que le gusta a YouTube, pues vamos a intentar subir un poquito más. Esto en realidad no viene solamente por este tema, sino que es algo que ya tenía un poco en cuenta para la próxima temporada, que sabéis que la temporada aquí en el canal empieza siempre al final del verano. Pero bueno, digamos que vamos a ir poniéndolo en práctica ya en las próximas semanas. Este año vamos a anticipar un poco el inicio de la temporada. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque me apetece, en segundo lugar como una recompensa por, bueno, pues por el verano tan increíble que nos estamos pegando aquí en el canal, por el apoyo tan grande que estáis dándole al canal en este verano, por el apoyo, por ejemplo, que ha tenido el evento veraniego, es también una de las razones. Pues oye, ¿hay apoyo? Yo os doy más, yo os doy más contenido. Yo con eso estoy encantado de la vida. Y bueno, pues eso, sobre todo con muchas ganas. Entonces vamos a intentar subir alguna cosita más, ¿vale? Insisto, al final cada propietario de un canal conoce su público, conoce el tráfico que tiene y tal, y entonces es muy evidente que además 10 días seguidos que todavía hay gente que tiene que estar recuperando. O sea, sé que todavía hay gente que no le ha dado tiempo a ver todos los vídeos del evento veraniego y aún ya sí han tenido muchísima llegada. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo te los mueve más. Te mueve más los vídeos. Entre tus suscriptores, en el posicionamiento, como digo, en las búsquedas, en recomendados... Ahí está, ahí está la prueba. Esto funciona además así no solamente en YouTube, sino en más apartados de lo que sería la familia Google. Pero sí, en el tema YouTube, pues es así, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente he estado pensando que nos vamos a intentar adaptar a las circunstancias de una manera más o menos lógica y justa. Con lógica me refiero teniendo en cuenta y siendo realistas con el tiempo del que uno dispone. Nos vamos a decir aquí ahora que nos vamos a poner a hacer todas las semanas un vídeo de American Slow. En primer lugar porque American Slow ya está en Texas. Este ya no le vemos el pelo hasta dentro de bastante tiempo. Pero ya fuera de bromas porque hay que intentar adaptarse, pero dentro de la línea de contenido que tenemos en el canal y sobre todo en función del tiempo libre del que yo dispongo. ¿Qué es el que es? No está mal, pero bueno, tampoco nos da aquí como para hacer fogos artificiales todas las semanas. Entonces, lo que sí he estado pensando es un poco en mantener, como digo, la línea que lleva el canal, pero añadir alguna cosa más. Las cosas importantes que son los vídeos de recomendaciones, los vídeos de Fórmula 1, que eso los ve mucha gente también, las series que ya tenemos en marcha, el Top 100 Arcade, todas esas secciones, eso seguir al mismo ritmo, pero incluir alguna cosa más. Por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto. Mira, he estado aquí antes mirando y, por ejemplo, en el último mes, si lo pensamos en meses, hemos tenido en el canal solamente una partida suelta, que ha sido a Hollywood Monsters, las típicas partidas estas que hacemos de manera esporádica. También es cierto que es porque ha estado el evento veraniego, que si no hubiera estado el evento veraniego, seguro que habríamos tenido alguna partida suelta, algún otro juego, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último mes, solamente una partida suelta a Hollywood Monsters. Bueno, pues intentar todos los meses, en vez de subir una partida suelta, yo qué sé, subir tres. Por poner un ejemplo, ¿vale? Todos los meses también tenemos secciones fijas, como, por ejemplo, la de mejores momentos en directo, eso lo mantenemos y tal, pero sabéis que ahora tenemos, por ejemplo, dos seres en marcha, que son Chrono Cross, que la llevamos ya muy avanzada, y Metal Gear Solid, que también estamos ya, yo creo que, por la mitad del juego, incluso un poquito por encima, porque vamos a llegar ahora a Sniper Wolf, o sea que, como mínimo, vamos ya por la mitad del juego. Son dos seres que van avanzadas. Entonces, he pensado, sabéis que, cada ocho o diez días, tenemos un episodio, o de una o de otra. A lo mejor tenemos episodio de Chrono Cross, luego de Metal Gear, luego de Chrono Cross, le damos un poco de prioridad a Chrono Cross, a nivel de subir más, porque son más episodios, es un juego más largo, pero que sí, que sabéis que cada diez días, más o menos, tenemos un episodio, o de una o de otra. Entonces, he pensado, en incluir, en incorporar, mejor dicho, otra serie al canal. Vamos a incorporar, a la parrilla del canal, a la programación del canal, otra serie. Y voy a intentar, que en vez de ser los vídeos de series, cada diez días, pues que sean cada siete. Vamos a intentar tener, todas las semanas, aquí en el canal, un episodio de una serie o de otra. Lo dicho, pues, sumar un poquito de aquí, sumar un poquito de allí, y a ver si así, poco a poco, pues tenemos algo más de contenido, por aquí, por el canal. No os voy a desvelar, algunos de los planes que tengo, porque siempre sabéis que a mí me gusta, mantener un poco el misterio, y que haya ese factor sorpresa. Sabéis que es una característica, un sello de aquí del canal, desde hace ya muchos años, lo de algunas sorpresas, que están ahí escondidas. Pero, lo que sí os puedo decir, eso sí que os lo voy a comentar, para que no haya avalancha de preguntas, la serie que voy a incorporar al canal, va a ser Comandos 2. Que creo que tiene todo el sentido del mundo, porque Comandos es una de las series, más importantes de la historia del canal, una de las series que más enganchó, a la gente por aquí, por el canal, quizá junto con, no sé, Chrono Trigger y Earthbound, podríamos decir que Comandos, es la tercera, son esas tres series, yo creo que son las tres más importantes, de la historia del canal, es un juego que además, tuvimos momentazos increíbles, yo me he hecho unas risas increíbles, porque siempre pasan cosas, son juegos además en los cuales, hay mucha improvisación, a mí eso me gusta mucho en los videojuegos, lo de la improvisación, respeto mucho, aquel que quiera centrarse en cinco juegos, y aprenderse todos los patrones, y todos los detalles de cada enemigo, y pasárselo con un crédito, pero a mí eso no me atrae tanto, como el factor improvisación, es así, el ensayo y el error, tiene su mérito, pero le doy mayor mérito, a la improvisación, y a que ocurran cosas diferentes, sobre la marcha, si me gustase más la repetición, pues en vez de estudiar música, habría estudiado historia, si en la música también hay repetición, para tener una técnica y tal, pero en la música, sobre todo dependiendo del estilo, que te guste, sabéis que hay mucho de improvisación, yo soy más así, me gusta más lo orgánico, lo dinámico, mucho más que lo repetitivo, cada uno haga lo que quiera, pero insisto, a mí me gusta más, esa postura de los videojuegos, el hecho de que puede pasar cualquier cosa, de que no sabes cómo va a terminar, cada partida es diferente, bueno, pues en Comandos 2, pasa un poco eso, pasa un poco que, te puedes más o menos conocer las misiones, pero, los enemigos se van a comportar de manera diferente, va a ocurrir algo, vas a intentar algo distinto, y entonces ahí ya, vas a tener, vas a tener que improvisar sobre la marcha, y eso me gusta, y creo que es una serie que está, muy bien decidida, así que me imagino que la vais a recibir con los brazos abiertos, con mucha ilusión, y la vamos a incorporar al canal, no pongo fechas de nada, pero simplemente que sepáis que todo esto que estoy comentando, en las próximas semanas, en los próximos días, poco a poco, iréis viendo que cada vez hay un poquito más, un poquito más, hasta que metamos ahí el ritmo completo, y estemos ahí con algún vídeo más a la semana, tanto en este canal como en el otro, que en Generación Actual, también voy a hacer exactamente lo mismo, si estamos teniendo ahora mismo Generación Actual, yo que sé, tres vídeos a la semana, pues intentar tener cuatro, si con Dibble Weezing 2, hemos tenido un vídeo cada dos semanas, pues intentaré que tengamos un vídeo de terror, cada menos tiempo, cada semana, y si no se puede cada semana, cada diez días, pero que sea un poco más frecuente, ¿vale? y eso es lo que vamos a intentar, tanto en un canal como en otro, tener un poco más de, un poquito más de material, yo creo que, bueno, puede estar bien, y aquí al final, lo más importante es una cosa muy básica, que es las ganas que tengas de hacer las cosas, el evento veraniego, se nos encendió la bombilla, y dije, hostia, esto voy a plantear, y lo hemos hecho, nos ha encantado a todos, yo lo he disfrutado increíble, y vosotros igual, y hemos tenido el último mes, o sea, nunca en verano, en julio, ni en lo que va de agosto, nunca hemos tenido tantas visitas en el canal, a lo mejor durante otros meses del año sí, pero en lo que es los meses de verano, que yo siempre he sido mucho de aflojar el ritmo y tal, porque era verano, y para descansar y todo eso, y este año, pues además de descansar, estoy teniendo también las ganas y la energía, para hacer vídeos, aquí un montón de vídeos en el canal, y de eso se trata, pero que es increíble, que después de 7 años, de más de 7 años ya, estemos aquí ahora, batiendo récords en meses de verano, entonces todo al final, yo entiendo que, alguien que tenga un canal de 8, 10, 15 millones en YouTube, de suscriptores, y que cada vídeo que suba, tenga 5 millones de visitas, entiendo que lo siga haciendo, porque al final, es un profesional de esto, se dedica a esto, pero hombre, nosotros que estamos aquí, que si, tenemos una pequeña compensación, solo faltaría que no tuviéramos ninguna compensación, por las horas que se le dedica a esto, pero que, al fin y al cabo, que lo tienes que compaginar, con la vida cotidiana, con tus tareas, con tu trabajo, con la familia, con todas las cosas que forman parte del día a día, y que sigamos aquí, con esas ganas, pues eso es algo que, yo como el que hace los vídeos, y vosotros como el público que los consume, que esto es una cosa mutua, recíproca, ¿vale? O sea que eso, pues increíble, increíble, incluso es increíble, si ya vamos un poco más allá, que en unos tiempos, en los tiempos que corren, que la gente se está marchando por patas de YouTube, porque esto es así, la gente se está marchando por patas de YouTube, me refiero a marchando por patas, no necesariamente que abandonen YouTube, pero que muchas de las ideas interesantes, o mucho del contenido que hacen, se lo llevan a otras plataformas, hay gente que lo sigue compaginando, gente que sigue haciendo los vídeos como siempre, y sus directos en otras plataformas, podría ser nuestro caso, pero es que no solamente eso, sino que además de que lo estamos compaginando, estamos subiendo más cosas a YouTube, ¿por qué? Es increíble, es increíble, es que esto del evento veraniego, reconozco que me ha trastucado la cabeza, es así, ha sido increíble, ha sido increíble, así que, pues eso, vamos a intentar aumentar un poco, la producción de vídeos aquí en el canal, en los canales, en este y en generación actual, y ya está, eso sí, lo comento, ya lo sabéis, ya lo sabéis los que seguís el canal desde hace años, pero lo comento igualmente, pues hay alguien que haya llegado hace poco, o bueno, lo dejo claro igualmente, yo a veces, pues por las circunstancias de trabajo, de tiempo libre, pues a lo mejor hay alguna semana que se me complica un poco, y a lo mejor tengo que estar uno o dos días que no puedo grabar nada, ¿vale? Entonces eso puede ocurrir, pero sabéis que en cuanto vuelvo a tener el hueco, retomamos el ritmo y nos ponemos otra vez al 100%, quiero decir que, salvo eso que pueda ocurrir puntualmente, la idea general es la que os he comentado, que vamos a intentar subir algún vídeo más a lo largo de la semana, tanto en un canal como en otro, no va a ser ninguna locura, no va a ser el paraíso que sería un vídeo al día, eso sería el paraíso fiscal, un vídeo al día, pero bueno, si en vez de tener 7 a la semana, tenemos aunque sea 5, pues está muy bien también, yo creo que está muy bien, mejor 5 que 4, y mejor 4 que 3, eso creo que está claro, así que nada, pues eso quería comentaros más que nada, que vamos a ponerlo en marcha poco a poco, que no nos vamos a esperar al final del verano, eso es otra cosa que quería comentaros, esto igualmente luego en los vídeos estos del mes en el canal, ya os lo comentaré, pero es que me parecía importante dedicarle un vídeo en concreto a este tema, y también un poco para quejarme, no es que lo considere una crítica despiadada, pero me parece que es una queja que hay que hacer, es una queja que hay que hacer, o sea, lo que he dicho al principio del vídeo, es que me parece increíble, me parece lamentable, no puede ser, o sea, tú ahora subes al día, un vídeo de 5 o 6 minutos, metiéndote con todo cristo, y eso, claro, como eso da igual, porque da igual el contenido del vídeo, pero como el caso es que has subido un vídeo, eso tiene más recompensa, que un tío que se dedica a hacer, un documental, a la semana, llega aquí alguien que ahora hace un documental, de dos horas a la semana, pues eso tiene menos valor, para el algoritmo de youtube, que alguien que suba todos los días, un vídeo de 5 minutos despotricando, es increíble donde hemos llegado, al nivel que hemos llegado, pues este es el nivel que hay, este es el nivel que hay, pero bueno, a mí ya sabéis que eso me da un poco igual, yo me baso en mi comunidad, que sois vosotros, y lo que a mí me apetece, que esas dos cosas son las más importantes, para mí, y entonces, pues nada, vamos a intentar hacer algún vídeo más, vendrá bien, seguramente al canal, a los canales le vendrá muy bien, porque como digo, pues tendremos más material, seguramente mayor visibilidad, aunque tampoco pienso mucho en eso, pero sí que es cierto, que creo que será también una consecuencia, y nada, pues no es lo mismo, o sea, seguiremos por aquí, nos seguiremos viendo también en los directos de Twitch, que estáis invitadísimos a pasaros por allí, a echaros unas risas, es increíble la que montamos allí, y nada, pues eso, un tema que quería comentar aquí, me parecía importante comentarlo con vosotros, y un poco pues para que sepáis, por dónde van a ir los tiros aquí en el canal, en los próximos meses, ¿de acuerdo? Intentaremos tener algo más, intentaremos incorporar algo más. Hay, también ha sido un, sabéis que ha sido un verano de regresos, un verano pues con American Slow, preguntas y partidas y tal, una sección que voy a intentar incorporar también aquí al canal, en próximas fechas, va a ser el regreso de memorias espectrumeras, que es una sección de la cual hemos tenido muchos vídeos a lo largo de los años, en la lista de reproducción tiene más de 50 vídeos, pero bueno, para mí pues es un, un tipo de vídeo que cumple con todos los requisitos, de lo que yo estoy buscando con esto que os comentaba, un vídeo que no es excesivamente largo, que tiene un contenido muy concreto, que es de un sistema que a mí me encanta, uno de mis sistemas favoritos de la historia, uno de los más especiales, el primero que entró en mi casa, o sea, tiene todos los requisitos, y unos vídeos que tampoco son excesivamente complicados de hacer, entonces, o sea, yo en eso soy realista, soy honesto, no puedo hacer 7 vídeos de recomendaciones al mes, vídeos de recomendaciones al mes, pues tendremos un par de ellos, como ya hemos teniéndolo, de hecho el otro día miraba aquí, y, os pondré la captura, si acaso, en el último año hemos tenido, creo que era, si no me falla la memoria, 26 vídeos, de, así de estos, de más contenido, ¿no? Vídeos principales, pues el último, mira, por ejemplo, en el último mes hemos tenido, juegos más vendidos de la historia, juegos, vídeos de ese tipo, ¿no? Que son así, pues de un poquito más de contenido, entonces hemos tenido, si son 26 en un año, es de media, uno cada dos semanas, dos por mes, ¿de acuerdo? Entonces intentaremos mantener ese ritmo, no veo por qué vamos a decaer en ese ritmo, perfecto, dos por mes, pero lo dicho, lo complementaremos con otras cosas, con alguna partida más, con alguna serie más, con alguna sección de este estilo, como Memorias Spectrumeras, o algún análisis indie, algún análisis más de la sección indie, que son vídeos pequeñitos, que también tienen su trabajo, pero que no son vídeos de estos que te tiras 10 horas editando, entonces, pues alguna cosita así, también la incorporaré, entonces sumando un poco de cada, seguro que al final conseguimos tener más vídeos a lo largo de la semana, que es un poco el objetivo, así que nada, pues eso, que simplemente para informaros, para que lo sepáis, y luego insisto también en que, en los vídeos del mes en el canal, igualmente, pues os iré poniendo al tanto de, oye, pues en la próxima semana tal, pues este mes haremos esto, eso ya sabéis que funciona así, pero me parecía un tema importante, y quería comentarlo con vosotros, porque creo que es algo que, en cierto modo, también nos afecta a todos, y sobre todo, pues va a repercutir un poco también en lo que es el contenido del canal, ¿vale? Así que nada, pues ya está, este vídeo lo vais a estar viendo en viernes, mañana sábado publicaré el podcast de Viciados, que lo grabamos el miércoles, había algún, joder, había también ahí una historia, el programa se grabó regular, a mí me falló la grabación, y he tenido que calibrar ahí los volúmenes manualmente, un coñazo increíble, pero bueno, mañana sábado estará disponible seguro, así que lo publicaré mañana, el domingo nos vemos aquí con Top 100 Arcade, ¿de acuerdo? Top 100 Arcade el domingo aquí, séptima parte, y también el domingo, os lo comento para que lo sepáis, domingo por la tarde, directo por Twitch, ¿vale? Que sabéis que los domingos solemos tener directo, ahora llevamos un par de domingos que yo no he podido, pero este domingo en principio no habrá problema, así que ya avisaré por Facebook, Twitter y demás, pero que lo tengáis en cuenta, que lo sepáis, que este próximo domingo por la tarde, tenemos también directo a través de Twitch, así que nada, pues eso, todo lo que quería comentar es esto más o menos, seguramente se me habrá olvidado algo, pero bueno, como nos seguimos viendo por aquí, pues ya os iré poniendo al tanto, ¿de acuerdo? Lo he dicho, más material, más diversión, más todo increíble, y al final lo que he dicho también es importante, hay apoyo, yo doy más, es así, o sea, el evento veraniego ha tenido apoyo, visibilidad, los directos en Twitch tienen apoyo, perfecto, pues yo doy material, yo os doy material, no hay ningún problema con eso, está clarísimo, así que aquí a pasárselo bien todo el mundo, a tener un buen verano, y nada, que empiece muy bien el fin de semana, ¿de acuerdo? nos vemos, lo dicho, a cuidarse, un abrazo, hasta luego.